Nos vamos directamente a nuestro querido Ecuador y mira lo que dice la noticia, dice el presidente Guillermo Lasso en la encrucijada. Dice, los jueces deben dictaminar, si dan vía libre, a que la Asamblea Nacional lleve a cabo el juicio político que podría destituir al mandatario. Guillermo Lasso sufrió en persona el pasado lunes, pasado, la tensión política y social que ha invadido Ecuador. El presidente acudió hasta la, sí, municipio andino afectado por el deslave de la tierra, que se tragó a 70 personas, incluidos 60 desaparecidos que todavía buscan las autoridades. Grupos de ciudadanos enardecidos se aglomeraron frente al edificio donde el mandatario permanecía reunido con dirigentes locales. Incluso quisieron acceder al vehículo presidencial, lo que forzó la actuación de la policía. En la luz fue, en esta ocasión, de insultos. El incidente revela la alta tensión cuando el presidente conservador se enfrenta a una decisión de la Corte Constitucional que puede provocar su destitución cuando solo lleva dos años al frente del país. Los jueces deben dictaminar, si dan vía libre, a que la Asamblea Nacional lleve a cabo el juicio político que le pone entre la espada y la pared, ya que la oposición es mayoritariamente en la Cámara. Pues si éramos pocos, parió la huela, como se dice aquí en la Madre Patria. Si solo teníamos Ecuador en manos de los demócratas, ahora los partidos chavistas, los partidos marxistas, que son mayoría en la Cámara, prefieren darle un golpe político, un golpe de mano. Ya lo vimos el año pasado, cómo movilizaron, hacen lo mismo, lo mismo que hicieron en Colombia para que luego Petro ganara. Pues grandes revueltas, los marxistas en la calle, revoluciones, para erosionar al gobierno de turno. Pues ahora están haciendo lo mismo en Ecuador y atención que si ese juicio político sale delante, don Pablo Victoria, estaríamos hablando de un pleno en Sudamérica. Un pleno de gobiernos marxistas liberticidas en Sudamérica. Y esto ya no es que es preocupante en lo siguiente. Claro, efectivamente. Y nosotros quedaríamos absolutamente atenazados desde Venezuela y ahora desde el Ecuador, en las dos fronteras, quedaríamos absolutamente atenazados por el marxismo. Y ya lo tenemos dentro del país. Pues entonces ya me dirás si América tiene alguna esperanza de sobrevivir y de salir de la miseria en que está. Porque efectivamente, si Ecuador, que estuvo en su momento, Lenin, que hizo por lo menos, rompió con Correa, con el corrupto Correa, con el tipo que ha dejado con una deuda pública a Ecuador, que lógicamente tendrán que pagar los nietos de la gente actual, Lenin rompió con el marxismo, con el chavismo. Es verdad que el indigenismo pactó con Lazo, pero el movimiento marxista-chavista es muy potente y además estamos hablando de que tiene muchos recursos. Si el señor Maduro va a utilizar 38.000 millones de dólares para su campaña, pues imagínense, con ese dinero también apoyará a diferentes grupúsculos revolucionarios, sobre todo para subvertir la democracia. Sí, y sobre todo que también hay que decirlo, Ecuador tiene una larguísima tradición de inestabilidad política, de golpes de Estado, de tumbar gobiernos, de revueltas, de insurrecciones. En Ecuador caía un gobierno casi como en Italia cada seis meses.